e buenas buenas ahorita este es la calle para entrar a la casa bonito aqui verdad pero que? pero se ve? no es chucho eso muerdalo Tarzan aqui es estrecha el callejón pero se ve bonito saludos a todos que nos ven desde norteamerica europa vamos a la casita aqui tenemos un poquito de hay unos árboles árboles frutales mango el de papaya ya tenemos el vecino un montón de plátanos aqui hay un montón de árboles aqui hay un montón de árboles tambien he jugando palos de mango aqui viene oso oso aquí pusimos la mandarina a un lado vamos a la casa acá tenemos también hemos sembrado piña pero no es piña para la niña para esto un palo de aguacate grandísimo se ve que es el aguacate grande lucecitas tenemos plantitas plantas y acá tenemos pues muchas plantas muchas huertas tenemos un bastante guineo, un choco rico aquí tenemos a los salvavidas a los amigos del hombre miren bien comido, bien sano están bonitos los perritos acá tenemos bastantes árboles de mango buenísimo, ricos los mangos tenemos un pante de leña toda la que van botando los árboles se va secando y aquí se va poniendo buen lugar estratégico y ahí este es de canela no se parece se parece pero no por si se cabe el agua pues aquí está el pozo aquí tenemos el pozo y encadenado para que nadie salga de ahí ni se meta aquí hay una pila bien lintecito bien bonito aquí hay unos palitos de limón aquí está chulada aquí está para darse gusto miren miren que bonito aquí están los limones estos ya tienen agua están chiquitos pero ya tienen agua chulada y aquí le han puesto una cuña una cuña no le han puesto para que sostenga bonito hijo de su miren con lo que me vinieron me di una nona a ver ahí de veras que este este mayo no ha comido nona pero no las nonas de alcohólicos anónimos porque si si se tratan en los alcohólicos anónimos se dicen anonas porque las anonas caen cuando ya están maduras entonces cuando los bolos ya o la gente que toma ya no aguanta verdad los deseos de de tomar caen con el vicio echan un par de tapirulazos un par de talaguastazos y vámonos a sufrir otra vez miren este es pepeto pepeto nacaspilo nacaspilo paterna no paterna es diferente bonito y pues acá tenemos verdad una guira verdad para que no para ir a machetear vaya miren aquí aquí se lo pusimos a los pollos no porque este es para moler maíz no ya no se puede moler ni morteriar aquí tenemos ya la granja de una una granjita de pollo ya que están caros los huevos pues hay que aquí tenemos el regero miren ahí está pues miren la gallina miren cuántas tiene este yo creo que es árabe este pollo este gallo miren porque tiene dos cuatro cinco seis siete ocho es regero este animal hijo de su como que fuera árabe y aquí estamos adentro para empezar a buscar los huevos que han puesto estos animales ahorita las vamos a expulgar dijo dijo mi tía no mentira miren miren que ingenioso aquí hay un montón de gallinas poniendo ahí está una no es que esté en el hospital sino que ahí le mandó el gallo a que esté un rato aquí duermen otras dos y aquí parece mesón de gallina pero miren el que come gallina todos los días es aquel imagínense aquí están estas tres bichonas estas son pollas todavía no han puesto y son de las de las rojas miren hijo de su aquí le tenemos concentrado mixteado solo de calidad después de que el gallo se sube vienen aquí a comer miren usted que opina no no quiere es uraña la cámara la gallina aquí están otros tres dormitorios y este yo creo le ganó ahí al de Cameron de Cameron es tres estrellas este cinco aquí hay dos dos más la respectiva escalera miren y están tocando la canción del tigre y del venado miren ay te te he dicho miren ya veo que un macho entró venganse mis niñas hasta otra otros dos dormitorios y otro elevador ahorita vamos vamos a ver la parte derecha del gallinero los reyes del gallinero miren y pasamos a la parte donde tenemos una pequeña respiro natural lo que es hay bastante palos de mano ¡Ey ya! ¡Bicho! ¡Mírele! ahí están los manguitos mire va a querer ya ha sacado a dólar cada mango ¡Chulada! mire y por eso fuera poco mire aquí hay que andar con cuidado pero aquí peligroso te cae un mango en la cabeza estos son indios mire y claro que están ahorita porque ahorita ya está pasando ya están pasando ahorita solo casi solo va a encontrar mango maduro ahorita que estamos de este lado mire que bonito como se mira ¡Ey! aquí está bien fresco aquí aquí si está súper fresco créanme que ahorita está un calor pero horrible pero acá debajo de estos árboles me siento como un pajarito como un gorrioncillo solo falta unas 20 hamacas una par de hamacas ahí mire chulada esta es la parte norte estamos mira este rico palo de tibulote y uno de papaya por ahí se le ocurre está pero chulada ya estamos en el jardín la parte norte buscando hacia el volcán nos trajimos los flamigos de allá de de allá de florida aquí hay unos farolitos para la noche y estos son con celda solar mire ellos si saben claro que si chavo mira si para el jardín y estas macetas son originales son ollas creo que es santa cecilia pero es de otra clase bueno los expertos me dirán qué tipo es miren esta es de tomate al solo ver se recuerda que le dieron de tomate a ustedes mire este que bonito aquí mire huélele para que vea que huele huele aquí mire 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 que hay aquí mire plantas pues claro hay de chile hay de chile pero eso no se como solo los los chillos y las guacalchillas se lo comen los grandes y su papá cuando comía chile los grandes chiles hay que comer si si usted no conocía el chile mate este es mire eso no se come porque bueno los niños no lo tienen que comer ya después usted lo va a comer es picante a usted le gustan las cosas picantes no aquí hay otro aquí hay unas plantitas ahí esta se llama veranera y el color se llama ese es fucsia este es de papaya que la papaya mire que hay aquí algo de espinoco si se llama sábila que lo hacían con el jugo ah si debo sacan jugo de sábila y aquí tenemos el orégano chino esta otra plantita usted me lo pone en el comentario a ver como se llama aquí tenemos más tomatillos y ahí tenemos unos corazones y aquí unos mangos pero de donde el vecino y aquí tenemos pura rosa rosa de jazmín pura chulada mire y mire esto pues no me diga que no le mostré todo adivinen de que es esto esto es para mantenerme en la frescura el agua tenemos tomate tomate aéreo no mentira es un planta antes antes se ocupaban las las macetas que se ocupaban con aéreas y esas las vendían aquí tenemos la parte de atrás rico y reciente pero sabrosa ella dijo mire lo que aquí una piñuela no hombre es piñuela no hombre es una piñuela pero no podemos tocarla no podemos tocarla porque es del vecino bueno y aquí tenemos el baño puerta corrediza para que salga como tenemos jacuzzi adentro se puede salir hasta el agua caliente mire ahí están los carros y aquí tenemos calendario mire que bonito el piso estos magos están chuladas esta hay una mordida mire que rico suculento para el mango en rosa aquí tenemos la pila de 8 barriles o de 10 barriles 9 barriles los restos de una piña y la futura chinchiví y chicha mire más plantitas aquí está bien bonito tenemos la que lava a mano la que lava a mano y que lava a mano soy yo mire que bonito este cuadro bien bonito bien arreglado tenemos la cocina aquí la tenemos aquí tenemos la cocina mire y aquí están las tazas mire tazas para tomar chuco va mire 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 aquí podemos pasar también ah claro que si tenemos la cocinita tostador verdad tenemos todos los enseres lo que no debe de faltar en toda casa un refrigerador un par de ventiladores para que claro que si ahí están mire su lado si no pero ahí déjelo no no le va a dar más usted tiene calor quien tiene calor yo vaya 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 no que ustedes esquimales bien así ah mira qué chivo y mire está chulada de toalla igualita la toalla que tenemos en la casa bien chiva hay hay no me olvidaste este ventilador como sopla este y siento que me va a despelucar me va a arrancar todos los pelos y por si eso fuera poco para ver al gringo de cerro mire pantalla de 52 pulgadas 60 claro que si no pues así tiene que tener usted en la casa para verlo a todo color en 4k vivo en directo y aquí estoy yo saludos a todos los suscriptores mire que chulada estos cuadros estos adornos no cualquiera los tiene y mire estas pelotitas de barro sabe usted que son de un barro especial es para escuchar es para para que toque no es para saber si vienen los chorchingalos eso es mentira no para que toque para que toque vamos a ver ah mire es para saber es una es una trapa cherenqueque no usted ha visto los atrapasueños pero este es atrapa cherenqueque mentira es una broma como se llama tengereche le dicen otros cherenqueque le dicen cherenqueque si pero y los geckos los están acabando ahorita los geckos usted conoce los geckos si escalan si verdad y los geckos se comen las cosas no los insectos y los tengereches que comen hojas cherenqueque chacoatete como le dirán ahí está uno nada no está uno pasa que no hombre que se fue una allí una que se fue un gecko un gecko hasta el viento empuja el viento eso es lo que lo hace lo mueve y aquí tenemos el palo de mango aquí solo tenemos una maca o una gran sábana y ahí que caen hasta las anonas ahí están las anonas esas son las anonas de verano pero tiene su nombre bien peculiar los amigos del medio ambiente la sede de San Vicente ya nos nos regalaron una de esas pero si mire aquí hay bastante bueno no bastante hay varias veamos allá está la otra ahí está la otra está grande y los árboles están muy altos por si se quiere subir aquí lo esperamos aquí le ponemos el arnés no mentira no estos palos los suben profesionales bueno y aquí le tenemos ya nos toca ir tal vez me quedan estas botas y aquí tenemos el machete pero no este quiero agradecerles por haber visto este bonito video gracias a todos que Dios les bendiga ahorita vamos a vamos a mochar un par de palos no mentira un par de palos vamos a vamos a rasurar el piso le vamos a pegar una chaiñada con esta maquinita con esta maquinita y espero que lo haya interesante mil gracias a Dios sobre todo porque todavía estamos con vida y recuerde la moraleja del principito apreciar la simpleza o lo simple que es la vida y llevarse bien con el prójimo y nos vemos hasta el próximo video un par de palomín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.